¡Estoy haciendo la mejor salsa del mundo! 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 ¡Estoy haciendo la mejor salsa! ¡Estoy haciendo la mejor salsa del mundo! ¡Estoy haciendo la mejor salsa del mundo! ¡Estoy haciendo la mejor salsa! La rueda, la salsa es la duda. Yo sé que no te gustó, que yo más te a la bandera. Lo que dice en mi voz, oye el sonero, se repite donde quiera. Tú me creías que eran dueños de oro, y me decías que el mundo andaba. Y de repente llegué, sin echarme la que viera. Y te dió al revés, porque yo más te a la bandera. No te olvidé, con mis sentidos tan facilitas. Y el mensaje a que tú, para donde quiera. Yo sé que no te gustó, que yo más te a la bandera. Pero no he hecho pecho, también yo tengo derecho. Pero no he hecho pecho, también yo tengo derecho. Yo sé que no he hecho pecho, también yo tengo derecho. Pero no he hecho pecho, también yo tengo derecho. Que yo esté pecho, también yo tengo derecho. Oye, que tú matabas tu canción sin marrón y yo estaba en el centro. Y yo no sé, 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 no sé. Oye, que tú matabas tu canción sin marrón y yo estaba en el centro. Oye, que tú matabas tu canción sin marrón y yo estaba en el centro. Oye, que tú matabas tu canción sin marrón y yo estaba en el centro. Oye, que tú matabas tu canción sin marrón y yo estaba en el centro. Oye, que tú matabas tu canción sin marrón y yo estaba en el centro. Oye, que tú matabas tu canción sin marrón y yo estaba en el centro. Oye, que tú matabas tu canción sin marrón y yo estaba en el centro. ¡Gracias! 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 Cuánto da, cuánto da Eres la brombela que todo se espera Eres iligual Cuánto da, eh ¡Y quiero ver bailar! ¡Y quiero ver bailar! ¡Y quiero 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 bailar! La rumba no se acabó, la rumba ahora va a empezar, la rumba no se acabó, la rumba ahora va a empezar. La rumba no se acabó, la rumba ahora va a empezar, la rumba ahora va a empezar, la rumba ahora va a empezar. La rumba ahora va a empezar, la rumba no se acabó, la rumba ahora va a empezar, la rumba ahora va a empezar. La rumba no se acabó, la rumba ahora va a empezar, la rumba ahora va a empezar, la rumba ahora va a empezar. La rumba no se acabó, la rumba ahora va a empezar, la rumba no se acabó, la rumba ahora va a empezar, la rumba ahora va a empezar. La rumba no se acabó, la rumba ahora va a empezar, la rumba ahora va a empezar. La rumba no se acabó, la rumba no se acabó, la rumba no se acabó, la rumba ahora va a empezar. La rumba no se acabó, la rumba no se acabó, la rumba no se acabó, la rumba ahora va a empezar. La rumba no se acabó, 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 la rumba no se ¡Somero, vengan! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Adi! 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 Pues si la gente me pide salsa, es sonríos, te voy a escuchar Por más que sigan calcando. Puedo hacer salsa y cantar boletos. Pues si la gente me pida salsa, es sonríos, te voy a escuchar No tienes niña de profesor, pero la verdad... ¿Eres Juan Andrés? Que si la gente me pide salsa, es sonríos, te voy a escuchar Ganchanchanas te quedan solitos Uno del cuatro un plástico Es cuando bien que hayas escuchado este mensaje sabroso con el sabor de mi salsa. Es cuando bien que hayas escuchado este mensaje sabroso con el sabor de mi salsa. ¡Guataquero! ¡Sí! ¡Oye! ¡Oye! Yo soy un marido fuerte, un marido que se puede confiar. Conmigo no hay que dudar, yo me voy a dar la muerte. Yo soy el paname de siempre. Venga a mis amigos, yo no tengo enemigos, yo también me abato por libre. Muchos me preguntan, oye Luis, ¿cuál es el de tuya? ¿Cuál es el de tuya? ¿Cuál es el de tuya? Porque en la calle no te aprendes a comer tus amiguites, las caminetas te bienvenidas de la triunfas. El marido es el estudiante, el estudiante es el marido, la calle es la de una universidad. Para la calle, pues vale. 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 ¡Gracias!